El aire más puro del mundo se respira en... Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. En el vídeo de hoy os vamos a contar dónde se respira el aire más puro del planeta o dicho de otra manera dónde se respira el aire menos contaminado del mundo. Así que simplemente relájate, prepara un té, un café o lo que te apetezca y ven con nosotros a disfrutar de un pedacito del mundo. Hoy os traemos un vídeo muy interesante y que os va a dejar alucinados. Muchos equipos de investigación se dedican a buscar dónde se encuentra el aire más puro del mundo. Y este tema es de vital importancia ya que a nadie nos gusta respirar el aire contaminado de la ciudad. Pero ¿sabes dónde se encuentra este aire tan puro? Quédate para saber la respuesta y disfrutar de unas vistas espectaculares de uno de los lugares más remotos de Australia. ¡Empezamos! La verdad es que hay muchos lugares que compiten por tener el aire más puro y es cierto que dentro de cada continente y cada país existe un lugar con esta característica. Pero hoy os traemos algo más. Hoy hablaremos de dónde se encuentra el aire más puro y limpio de nuestro querido planeta. Primero de todo os vamos a presentar a nuestra especial invitada de hoy que es... ¡Nada más y nada menos que la isla de Tasmania! ¿Pero sabéis dónde se ubica Tasmania? Bueno, pues Tasmania es una isla que se encuentra en el sureste de Australia y tiene una extensión de 68.400 km2. El primer europeo en avistar la isla fue el explorador neerlandés Abel Tasman en 1642. Aunque partimos de la base de que aquí ya había aborígenes viviendo muchísimo tiempo antes. Tasmania es una de las islas más pintorescas del planeta, ya que el 20% de su total extensión es considerada patrimonio de la humanidad y otro 10% parque nacional. Tasmania es conocida también por sus pescados, su marisco, su buen vino y también por algunos animales únicos de la zona, siendo el más conocido el demonio de Tasmania. Tasmania es la mayor isla de Australia y el estado menos poblado del país. Concretamente viven unas 500.000 personas. Su capital es Hobart y es la segunda ciudad más antigua después de Sydney. Hobart tiene el segundo puerto natural más profundo del mundo y más de la mitad de su paseo marítimo está construido sobre el nivel del mar. Desde aquí podemos ver el monte Wellington, en el cual acabamos de estar hace unas horitas. En este puerto cada día atracan cruceros y barcos pesqueros que aprovechan su localización para salir al mar de Tasmania a pescar. Y es por eso que puedes encontrar muchísimos restaurantes al lado del paseo marítimo donde te venden el pescado fresco que acaban de coger, recién sacado del mar, te lo sirven aquí en el restaurante. Un gran ejemplo es este restaurante que se llama Mures y aquí pues puedes encontrar el pescado que hayan cogido ese día. Y hablando de Hobart, es curioso que es la segunda ciudad con menos cantidad de horas de sol al día, con una media de 5,9, justo por detrás de Melbourne. Sin embargo en verano, que es la época en la que estamos ahora mismo, es la ciudad con más horas de sol de toda Australia, llegando a tener un máximo de 15,2 horas de sol al día en el solsticio de verano. Y justamente hoy, a 23 de febrero, el sol sale por la mañana a las 6 y 45 y se pone por la noche a las 8. Esta preciosa ciudad se sitúa a los pies del famoso monte Wellington, que con una altura de 1.271 metros, es la base desde la cual se formó el peculiar paisaje de la ciudad de Hobart. El monte Wellington se encuentra frecuentemente nevado, a veces incluso en verano. Y hay un mirador cerrado en la cumbre, desde el cual puedes obtener unas vistas panorámicas espectaculares de toda la ciudad de Hobart y algunas que están a su alrededor también. ¡Suscríbete! 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 El primero más nuestro cañón del aire más puro del mundo, se encuentra en el cabo Grim que es el punto más al noroeste de la isla de Tasmania y desde 1976 cuenta con la estación de medida de contaminación estándar del mundo, y esto significa que el resto de países y ciudades del mundo comparan la contaminación con los niveles encontrados aquí. La calidad del aire es importante para la salud humana y la biodiversidad. Se ha demostrado que el aire puro mejora la salud respiratoria y reduce la incidencia de enfermedades cardíacas y pulmonares. También es esencial para la supervivencia de muchas especies animales y vegetales, los cuales dependen de una calidad de aire óptima para su supervivencia. Sin embargo, el aire más puro del planeta está en riesgo debido a la contaminación, la deforestación y el cambio climático. En definitiva, es importante tomar medidas para reducir la contaminación del aire y así mantener una buena calidad de este, para todos nosotros y las generaciones futuras. Esta maravillosa isla y en concreto el Cabo Grim gozan de tener el privilegio de tener el aire más puro de la Tierra. Y nosotros seguiremos encantados de conocer nuevas curiosidades sobre este maravilloso país y seguir compartiéndolas con vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Os esperamos el próximo domingo, como cada semana, con nuevas aventuras que contaros. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡A tomar por culo, tío! ¡Es que hay muchos países! No, muchos lugares. Aquí estamos respirando el aire más puro. Uno de los aires más. ¡Que se va el bosque! Porque a mí el ajo se me repite. A mí el ajo se me repite. ¡Ah, ¿qué? ¿Dónde? ¡Ah! ¡No se me recuerda! ¡Oh, qué lindo! ¿Te recuerdas? Esta es la realidad de Behind the Sea. Hemos estado 4 horas tras de subir. Mira, no me haría un bus, pero otro día sí que vendré. Pinky, Pinky Promise. El aire más puro del mundo se respira en Tasmania. Hola, qué grave. Hola, bienvenidos. Hola, es que... Wow, un vídeo bonito. Qué freaky, ¿no?